Hola a todos, bienvenidos una vez más a LixiWoo y en este video les voy a enseñar a hacer unos ruizos, ondas o chinos, como le digan en tu país, sin calor. Es una forma súper fácil de hacer, todo el mundo la puede hacer. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, básicamente lo primero que tienes que hacer es desenredarte bien tu pelo con un cepillo o con un peine. Entonces después vas a tomar una bandita, como le decimos acá, es una cinta, puedes también usar un pedazo de tela. Lo importante es que no te quede muy apretado ni muy suelto cuando te lo pongas de esta manera, así. Ignoren la flor. Si te queda muy apretado puedes amanecer con un dolor de cabeza y si te queda muy flojo también se te puede quitar. Entonces entre dos. Y vas a tomar un pedazo de tu pelo, acá, mientras más finos, más definidos van a ser tus ruizos. Y vas a pasar por detrás de la cinta, lo tomas con la otra mano y así sigues con tu pelo. Lo bueno de esta forma de hacer ruizos es que no vas a utilizar calor y lo tienes que dejar por toda la noche. Así cuando te despiertes y te quites la cinta vas a ver cómo te van a quedar todos tus ruizos. También si no quieres amanecer con esto y lo quieres utilizar ese mismo día los ruizos, puedes echarte spray en el pelo y luego hacerte este procedimiento. Te lo dejas por unas cuantas horas y luego ya cuando te lo quites vas a tener tus ruizos definidos. Y así vas a seguir hasta que termines con todo el pelo. Y así quedó, como ves yo empecé de este lado y seguí enrollando hasta que se terminara la cantidad de mi cabello. Recuerda utilizar una cinta que no te importe desechar porque vas a tener que cortarla si no te sale muy bien el pelo. Ahora nos vamos a acostar y vamos a ver cómo va a quedar. Y ya es el otro día, así que vamos a ver cómo quedó. Voy a tratar de quitarla así para no utilizar tijera y dañar mi bandita. Me voy a peinar mejor para que vean cómo queda. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Como ven está súper fácil de hacer, como les dije, lo puedes hacer para tu graduación, para una salida especial, para lo que tú quieras. Simplemente tienes que seguir los pasos que te dije y listo. Dale like a este video, si te gustó también compártelo con todos tus amigos y familiares. Síguenos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como NixTool. También suscríbete si eres nuevo, no te pierdas los videos que vamos a seguir subiendo. Y también pásate por los demás videos que hemos subido. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!